Entrando en la segunda parte, Cabrera también. Mientras tanto que Ecuador lo hizo con Israel Rodríguez, Capurro, Armas, Klinger, Maldonado en el medio campo, Hurtado, De Negri, Villafuerte, en el ataque Baldeón, Lupo, Quiñones y Hamilton Cubi. Uruguaya, en la segunda etapa. Al inicio de la segunda etapa, atacó con claridad Ecuador, pero sin definición. La mejor jugada para abrir el tanteador se presentó para Ecuador, que fue desaprovechada. Muy clara, sacó la pelota bien el arquero Rodríguez. Iba a rematar armas, pero otra vez el arquero reaccionó bien. Y aquí Francescoli comete una falta contra el arquero nacional Rodríguez, y el árbitro no decreta el tiro libre, el número ocho del conjunto uruguayo, y acaba con las esperanzas del elenco compatriota. Había estado muy frío el arquero latino. Era evidente que así podía llegar el gol uruguayo. Salió lesionado Israel Rodríguez. Quizás esa fue la única falla del árbitro Escobar. Pone el dos a cero, y el camino a México 86. El próximo cotejo será contra Chile en el Estadio Centenario de Montevideo el próximo domingo. Más importante para Chile que para Uruguay. ¿Usted piensa lo mismo? Yo creo que es importante para ambas partes. Chile está con mucha ansia de ganar. No hace falta un triunfo grande, grande como este, que nos levantaría nosotros definitivamente de lo que estamos haciendo. Y sobre todo para el pueblo de Chile y para nosotros que estamos trabajando. ¿Usted estuvo junto a los jugadores de la selección chilena? En ofensiva, Carlos Aguilera, Enzo Francescoli y Vilmar Cabrén. Esa es la alineación de Uruguay. Director técnico, Omar Borràs. Comenzó el partido, Santín. El público apoyando inmediatamente. Largo para Aguilera. Primero Ormazábal. Para Cabrera. Acevedo. Sánchez Colí. Roberto Roja. Isis. Ormazábal. Rubio. Espectacular el arquero Rodríguez. Santín con toda la cancha a su disposición. Le dio la pelota a Santín Ormazábal. Ormazábal. Francescoli. Cabrera. Aguilera. Con el pie rojas. Con Arábena. Montelongo. Ormazábal primero. Puebla ahora. Marca de Barrios. Sigue Puebla. Para Vena. Caceli. Caceli. Rubio. Rubio. A los 28 minutos. Gol de Chile. Puebla. El centro de Aravena. Caceli. Que te saca la marca de encima. Sale atinadamente el arquero Rodolfo Rodríguez. Esto impide el remate limpio de Caceli. La aparición acompañando atinadamente Rubio. Con proverbial oportunismo. Casi sin ángulo la mete adentro. En esto que es el gol de Chile. Buen trabajo. Puebla. Aravena. Caceli. Rubio. Cuatro hombres de Chile participando en la jugada. Ahí está el enganche de Carlos Caceli. Varios méritos en la conquista. Comenzando por una acción muy valiente. Va a tirar Jorge Aravena. Inmejorable posición. Aravena. Montelongo. Aguilera. Montelongo. Se va. Montelongo. Espera Cabrera. Mario Soto. Al córner. Santín. Cabrera. En el área. En la línea. Salvador Basábal. El cabezazo de Cabrera. Nadie le hace mucho caso. Aravena. Aventura. Ocho minutos del segundo tiempo. Golazo. Estamos reiterando en pantalla la magia de una zurda. Una zurda que solo tiene un destino. La rueda. Una zurda que acapara cuántos elogios, cuántos goles para la selección chilena. Tito Figuillín. Y además ha jugado muy bien a Jorge Aravena. Me pareció débil la resistencia que lo puso Rodolfo. Jorge Aravena. Y el partido no se reanuda porque hay un lío con los reporteros gráficos. Con gente ubicada detrás de los arcos. Ha intervenido Carabineros para poder ordenar un poco todo. Y seguramente un hombre que fue quien le dio vuelta el partido a Uruguay frente a Ecuador. Porque 2 a 0 promediando ya el segundo tiempo es una ventaja tranquilizadora para el equipo chileno. Estaba todo anulado por infracción de Caselli. Hay tarjeta amarilla del árbitro al número 9 de Chile. No me parece. Ha habido infracciones. Francescoli. Cabrera. Francescoli. Penota para Ramos. Nadal. Garrido. Un hombre que estuvo en duda en la formación chilena. Tiene cambio. Está pidiendo cambio tras esta falta. Veamos. Ahí le dio Vilmar Cabrera exactamente en el tobillo izquierdo. Que era el que tenía resentido. Está en pie Garrido. Y ese personaje que está en imágenes, Chamuyo Empuero, el ayudante paramédico de la selección. Que se resiste a salir con la velocidad que le exige el árbitro colombiano. Un espectáculo aparte. Casi una nota humorística en un partido. Otra vez. Ramos. Siempre Ramos. Bonita pared. Cabrera. Montelongo. 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 Se quedó Montelongo reclamando un penal y dejó pasar la pelota. Cuando Rubio mete la caja de cambio, cuando administra la caja de cambio. Y caramba, ahora sí, esto sí que es grave. Esto sí que es grave. Pero... Lamentable lo que veníamos diciendo. Se podría hasta suspender el partido. Alberto. Bueno, y ahí va vestido con una impecable chaqueta blanca. Don Abilio de Almeida. Se va a manejar, yo creo, posteriormente, como que dentro de la cancha. Nadal. Venancio Ramos. Marca de Neira. Montelongo. Frente a Elorma Zaval. Francesco Lee. Nadal. Montelongo. Al córner Gómez. Mire. Santín. Salta Cabrera. Primero Rojas. Solo el arco. Fue palo. Venancio Ferchero Lee. Se libró el arco de Chile. Usted lo vio. Y primera atinada. Salida de Rojas. Y después sigue la jugada Rojas. Todo el enredo aquí en los rebotes. Una vez. Venancio Ramos con Diogo. Para Ramos. Marca de Caselli. Bocio. Diogo. Venancio Ramos. Nadal. Volta. Es el arco de la pierna. Carrillo saca. Uruguay es una tromba. Santín. Marca de Orma Zaval. Para Puebla. Va Rubio por la izquierda. Puebla. Está Caceli. Ahí está. Y tiene Gutiérrez. Le sujetó los pies. Tiro libre. Uy. Nadie tocó esa pelota. Bueno. Fue a buscar la pelota un jugador uruguayo. Lluvia de proyectiles. Y el hombre cayó. Me da la impresión de que se arrojó al suelo. Va a tomar Diogo. A la bocio. Cabrera. Nadal. Primero Roberto Rojas. Algo hubo ahí. Algo hubo ahí cuando cayeron al suelo. Cabrera con Roberto Rojas. Exactamente. Hierve el estadio. Antorchas. En todas las graderías. Puebla el que pifió. Terminó. Terminó el partido. Terminó el partido. Chile 2. Uruguay 0. Sudamérica comenzamos inmediatamente con el conjunto ecuatoriano de este impresionante estadio Atahualpa en Quito, capital de Ecuador. El elenco uruguayo es el conjunto bicampeón del mundo que dirige el señor Omar Borrás. Están ya con pasaporte al México 86. Ganaron eventualmente el grupo 2 sudamericano del Porto. Una expectativa tremenda en ese momento. Sector izquierdo. Pelota por el centro. Acompaña a Mario Zoralecki. Remate. Zoralecki. Ahí está el balotazo de Israel Rodríguez. Conjunto ecuatoriano. Tenemos dificultades con la transmisión vía satélite. Atención bonita de evolución. Un sitio uruguay. Gran provisión de Zoralecki. Que cruce a Zoralecki. Y volando. Impresionantemente el guardameta Israel Rodríguez. Insiste en el lugar. Pelota comprometida. Recupera de armas. Atención. Se va al contraataque Ecuador. Pelota con dificultades. Remate potente. Rodríguez por poco lo sorprende. Estaba. Ahora es el todo o nada para el conjunto uruguayo. Y Chile por supuesto presenciaba este cotejo. A través de la maravilla de televisión. Deleitándose con este marcador. Pase a la atención. Venancio Ramos. El pase de Francesco. Y cuando remetía a Nadal. Se salva Ecuador. Por Rodríguez. Atención. El burro. Cabezazo defensivo de Darío Pereira. Lo va a buscar. Quimbo Quiñones. Quiñones. El servicio de Quiñones. El cabezazo. Remete. Rodríguez. En impresionante intervención. Se desperdicia Ecuador. Una magnífica ocasión para abrir el marcador. Esto sucede. En la marca de cuatro minutos y segunda. Segunda. Se salva el conjunto uruguay. En lo temprano fue un día. Está el guardameta Rodolfo Rodríguez. Uh. Al cuerpo del guardameta. El lupo Quiñones. Y eso se llama agresión, señor árbitro. Sí, señor. Y lo amonesta bien. Muy bien el árbitro. Era impecable la actuación hasta el momento. Y yo lo reclamo. Son armas. Un son de armas. Sigue avanzando. Bien. Buscaba la pared. El recorte oportuno. El jugador Gutiérrez. Pelota en disputa. Insiste Ecuador. Atención. Deligro. Bandera levantada. Rodríguez. Ahí está. Rodríguez en segunda instancia. Cuando veíamos la bandera levantada. Juan de Línea. Estamos llegando a la marca de veinticuatro minutos y medio. Pelota en el aire. Apenas en Saralegui. Gol. De Uruguay. La marca de veinticinco minutos. Etapa complementaria. Uruguay 1. Ecuador 0. Víctor Diogo. Mario Saralegui. World number one. Uruguay. Uruguay desde Santiago de Chile. Eliminando con el grupo 2 del proceso eliminatorio sudamericano. Tenemos un Francia y Yugoslavia magnífico del proceso eliminatorio de Sudamérica. Atención. Gran jugada. Francesco. Gol y se va. Muy bien Latino. De Enzo Francesco. Qué golazo. Un gol de antología de Enzo Francesco. Se trajo armas al sector izquierdo. Miren ustedes la repetición. Ya se llevaba armas. Ve que venía la marca severa. Lo elude. Y después lo enfrenta nuevamente y lo vuelve a elegir. Y la pelota por entre las piernas el guardaneta. Latino Pedro. Latino 2. Para Uruguay 0. Sergio Santín. Vamos a ver. Ahí está Santín con el esférico. El servicio. Miren ustedes. En diagonal perfecto para Francesco Lee. Enfrenta al defensor de Ana cuando había salido Latino. El titubeo lo vuelve a eludir. Y ahí miren ustedes. El soberbio derechazo rasante entre las piernas para el guardaneta. Argentino 4. Pedro Latino. 2 hacia Ecuador. Uruguay 2. Ecuador 0. Ahora sí. El señor árbitro de Paraguay. Francisco Escobar. Hace sonar su silbato indicándole que ha finalizado este cortejo. Va a comenzar el partido. Buena suerte. Y que tengamos un resultado que nos llene de satisfacción. Mover los relojes. José Batista. Y ahí tenemos al cóndor Roberto Rojas. Peligro. La pierna delante de Naval sobre el arquero. Es el primer encuentro violento de Nadal por Uruguay. Puede ser Ramos o Francescoli. Francescoli. Gol. Golazo uruguayo. Que tremendo taponazo en medio del arco. Sobre Rojas el arquero. Y vean la alegría indestructible del público. Qué bala. La infracción previa existió. El remate violentísimo de José Batista. Yo había dicho antes. Comete el defensor chileno. No vemos la barrera todavía como está. Ahora está a fuerza. Lleva más. No lo deja progresar en ofensiva para poder apoyar a sus hombres muy aislados. Que son Carlos Caselli y Hugo Rubio. Atención. Ha caído Caselli del poderario. Se ha marcado el penal. Penal favorable a Chile. Penal para Chile. Cayó Caselli. Caselli cae el 9. Se veamos con grandes posibilidades. Fuerza le hacemos. Y la fuerza de ese hombre con la piel izquierda. Gol chileno. Gol de Chile a los 28 minutos. 30 alegría para esos muchachos chilenos. Que están ante 77.000 personas en el estadio centenario. Entregándonos la paridad a los 28 minutos. Arriba y al medio. ¿Cómo lucha Caselli? Peligro. Peligro. Francescoli. Le ha quitado Tavilo. Saralegui. Fuera usted suave y al medio del campo. De pronto en esa jugada el árbitro expósito incluyó que al parecer Mario Soto a la marca. O Valenzuela era justamente. Ahí está. Efectivamente. Y Batista. Cuidado. 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 Y el caradero a pie de penal ese. Cuidado. Qué bien Rojas. Qué jugada. Ahí se repite. Rojas. Brillantísimo. Fuera del campo. Santín. Salio Rojas. Salio Rojas. Casi, casi. Entre Tavilo. Y todavía en peligro. Santín. Rojas. Pero, ¿qué pasa? Muy bien, Don Anzio Ramos. Eleve la pelota. Emisión de la televisión uruguaya. Qué bueno el cabezazo de Nadal. Y qué brillante atacar. Ahí está Nadal el número 9. En una transición conjunta desde el Estadio Centenario de Montevideo. No. Se le iba a Francesco, le guía a Tavilo y Carlos Espósito decreta el lanzamiento penal para el elenco uruguay. Discutible, pero... Desgraciadamente, Tavilo no toca en ningún momento el balón. Bien, ensornamos en efecto. El uruguayo. Este fue el muchacho que en días pasados se sacó la camiseta. Y vamos a otra vez, aunque nos duela. Perfecto. 13 minutos. Segundo tiempo. Qué buen cambio. Vamos a ver qué hacerle. ¡Uy! Se va a la pelota. Chile está controlando el partido. No hay nadie que pase la pelota. Una mala costumbre en todas las canchas del mundo, además de los proyectiles, que nadie pasa el balón. Tienen que ir los propios jugadores, tienen que ir los propios jugadores a buscar el balón. Y cerca la barrera, eso sí que vemos. Muy alto. Pero esa barrera estaba muy... Pero esa barrera estaba muy... Terminó el encuentro, ahora sí. Ha terminado el partido, amigos. Uruguay 2, Chile 1. Uruguay al campeonato mundial de México. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.